En Irán, policía y manifestantes han protagonizado este lunes duros enfrentamientos en las calles de la capital. Convocadas por Hussein Musabi y Mehdi Karubi, líderes de la oposición, miles de personas participaron en una marcha de apoyo a los manifestantes de Egipto y Túnez. La manifestación se ha llevado a cabo a pesar de la prohibición del régimen. Ni Musabi ni Karubi han podido participar en la marcha. Según fuentes de la oposición, decenas de personas han sido detenidas y algunos manifestantes podrían haber resultado heridos. Con el objetivo de evitar que la marcha llegase hasta la Plaza de la Libertad, escenario en 2009 de las protestas contra el presidente Mahmoud Ermadineyad, la policía usó gases lacrimógenos y balas de fogueo. Desde primera hora de la mañana, policías vestidos de civil recorrieron las calles de Teherán, algunos en motocicletas, como van a ver a continuación en unas imágenes, para impedir el acceso a las avenidas principales de la ciudad. Manifestaciones similares han tenido lugar en otros puntos del país. Ningún medio extranjero ha podido cubrir la marcha como consecuencia de la prohibición de las autoridades.